Horacio, contanos un poco de qué se trata este homenaje. Sí, este homenaje concretamente ahora se va a realizar en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, el 20 de noviembre, de la soberanía. Y se trata, bueno, de Juan Carlos Dávalo, muerto en Monte Tambledam, en combate que integró el Batallón 5, ¿no? En la misma sección a la que perteneció la Cuarta Compañía Nácar. Y nosotros viajamos con una invitación mandada por la dirección, en este caso, de la escuela de adultos que va a existir a partir de la inauguración, que pertenece a la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia. ¿Esta escuela que va a llamar su nombre? Sí, sí, se le va a imponer el nombre de Juan Carlos Dávalo, héroe de las Islas Malvinas. Así se va a llamar la escuela provincial de adultos número 236 en la provincia del Chaco. Bueno, para vos es una sensación muy especial por haber compartido ese momento, ¿no? Sí, lugar a dudas, José. Uno viene luchando hace muchos años. Ustedes, bueno, los que me conocen saben que siempre a mis compañeros, absolutamente un respeto a todos los veteranos de guerra, a todos los combatientes de Malvinas, pero en el caso personal mío siempre lo he resaltado a todos mis compañeros, con nombre y apellido. Juan Carlos lo toca ahora, ¿no es cierto? Pero tampoco quiero olvidarme de los otros, de que siempre uno lo ha tenido presente en nuestro discurso, en nuestros mensajes. Y bueno, hoy emblemáticamente creo que Juan Carlos Dávalo representa absolutamente a todos los soldados, a los ex soldados del BIN 5, simbólicamente, digamos. Y tiene un gran significado porque siendo capital nacional en el 2011, secretado por una ley nacional de voluntad de los congresos, el pedido salió de acá. El pedido salió de acá, o sea, salió de los combatientes de Malvinas, porque ya la carpa no es de los combatientes de Malvinas, esa carpa pertenece al pueblo, la ciudad de Río Grande, pertenece a la provincia. Y se dio de esa manera la llama principal para que después, a través de la gestión de Cancillería y Ejecutivo Nacional, se pudiera llevar adelante la identificación absolutamente de todos los compañeros a través de la Cruz Rojo Internacional. ¿Y elegiste este lugar para hacer este anuncio por esta relación especial que tiene con los Metalur? Sin lugar a duda, ¿no? También con la historia. No es una casualidad. Tiene un montón de condimentos, un montón de fundamentos, porque hablar de Malvinas ahora, después de 36 años, para muchos quizás sea muy fácil, ¿no? Esto tiene toda una historia, tiene historia de vida, la Unión Europea Metalúrgica, como todos los gremios que han acompañado, por ahí quizás se destaca los Metalúrgicos, pero no quiero olvidarme ni ofender absolutamente nada, pero siempre han estado, yo pertenezco a la Asociación Trabajadora del Estado, a SOEM, no quiero olvidarme absolutamente de nadie, pero todos los gremios que tienen el sentido de lucha siempre nos han acompañado. Yo eso, yo vengo de una familia muy humilde y siempre me enseñaron mis padres que en la vida hay que ser agradecidos y es lo que trato de hacerlo. Y en este caso tiene un condimento tan particular porque, bueno, se hace esta imposición de esta escuela. Juan Carlos era un, inclusive tengo la oportunidad, tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de su maestra que vive acá actualmente, como Aida Chávez, que tan gentilmente va a participar también a través de un escrito en el acto, que también va a ser muy simbólico, también va a estar la madre, con más de 95 años también va a estar presente la mamá y todos sus hermanos, su familia. Juan Carlos viene una familia de nueve hermanos y bueno, y el condimento para mí que es la provincia del Chaco, yo siempre resalto lo del litoraleño, bueno, en este caso es uno de los integrantes de mi querida provincia del Chaco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.